Lléname la vida Días que se van, no han de volver Puede ser que la voz de tu paz y el amor Me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor Perdona mis manías, no doy para más No sé aparentar, soy como soy Ángel de la guarda, ven y sálvame Sálvame del mal, ayúdame Puede ser que la voz de tu paz y el amor Hoy me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor Siempre hay en la vida oportunidad Para amar mejor, no hay que amar de más Muchos han caído de tanto dar Y de tanto amar Lléname la vida, dame tranquilidad Calma el temporal que hay en mi piel Dame primaveras para disfrutar Días que se van, no han de volver Puede ser que la voz de tu paz y el amor Me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!